Yo los invito a que ahí donde ustedes están, se me acompañe y hagamos una pequeña oración. Yo sé que ya la hicieron, para mí me gusta siempre también arrancar entregándole el tiempo al Señor y pidiéndole al Señor que use mi vida. ¿Les parece? Ahí incline su rostro y acompáñame con una oración. Muy buen Dios, yo te doy muchas gracias Señor por este día que Tú nos das, esta bendición tan maravillosa Señor de poder abrir nuestras Biblias libremente y poder exponer Tu Palabra Señor, extraer esas verdades tan maravillosas que Tú tienes para nuestra vida. Permite Señor que la vida de hoy de las personas al escuchar Tu Palabra sean transformados, confrontados Señor y salgan de aquí mi buen Señor con decisiones claras con respecto a Ti mi buen Señor. Te pido Espíritu Santo de Dios que tomes este tiempo, bendice mi vida, úsame en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, bueno familia, nuevamente qué bueno estar con ustedes, un saludo también muy especial para la transmisión, los que nos están viendo en vivo y en diferido, un saludo también para todos. Tengo entendido por Cristian y también algunas veces que me conecto a mirar las transmisiones, este mes de ustedes están hablando acerca de la fe, ¿sí o no? Entonces yo quiero que en el día de hoy nosotros hablemos, continuemos hablando acerca de esa fe. Cuando nosotros hablamos de la fe, nos es muy fácil como cristianos decirle a ustedes qué es fe. Y si yo les pregunto a ustedes qué es fe, yo sé que los más espirituales y comebiblias se van a ir a Hebreos 11, ¿cierto? Hebreos 11, 1. Y dicen después la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y ustedes quedan, uno va con esa respuesta, ¿sí o no? Pero yo creo que más que recitar, nosotros tenemos que vivirlo. Y yo creo que esa ha sido la tarea durante este mes de la fe, donde Cristian ha estado hablando acerca de los atributos de Dios. Hoy quiero hablar con ustedes, profundizar un poco más acerca de lo que es la fe bíblica. Bíblica, ¿bien? Entonces, ¿qué es la fe bíblica? La fe bíblica para los cristianos, la fe bíblica representa un elemento central y definitorio de la comprensión de la salvación y la relación del creyente con Dios. Para un cristiano, la fe es muy importante. Si ustedes se van a Hebreos 11, 1, cópialo, no lo voy a leer, pero si usted lo copia, perdón, Hebreos 11, 6, dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, sí que es importante la fe para nosotros como creyentes, como pueblo de Dios. Porque esto nos va a llevar a nosotros, la fe nos va a llevar a tener un mejor entendimiento, o mejor dicho, una correcta comprensión de lo que es la salvación, ¿cierto? Y la relación del creyente con Dios. La fe se entiende entonces principalmente, la fe se entiende como la confianza y dependencia total a Dios. Y que su promesa de salvación únicamente es a través de la obra redentora de Cristo Jesús. Algo que también debemos tener muy claro nosotros es acerca de que la fe es un don de Dios. No podemos nosotros o no puede alguien del mundo tratar de conseguir o de tener una fe por sí sola, por sí propia. Yo creo que hoy en el mundo, cuando usted ve la sociedad, muchos pueden hablar de fe. Fe en los negocios, fe en lo que yo estoy haciendo, pero no es una persona que es creyente, no es una persona que asista a una iglesia. Sí, entonces la palabra fe también muchas veces ha sido un poco manoseada y por eso tenemos que hablar acerca de la fe bíblica. Y cuando hablamos de la fe bíblica, tenemos que comprender que este principio establece, ¿cierto? Que la capacidad de creer en Dios, que esa capacidad de creer en Dios y en la obra redentora de Jesús, no es algo que se origine en el ser humano por sus propios medios, por su inteligencia o por su voluntad. Sino que es un regalo concedido por la gracia soberana de Dios. Es un regalo que Dios nos ha dado a nosotros en el momento en que usted y yo hemos nacido. Hoy por hoy, creyentes y no creyentes, quieran decirlo o no decirlo, ¿cierto? Creen en un Dios, tienen un ídolo, ¿sí? Pero muchos de aquellos que tienen ese ídolo, ¿cierto? Aquellos que saben que existe un Dios, no pueden decir que tienen fe en el Dios de la Biblia. En el Dios de la Biblia. Entonces, este concepto a veces acerca de la fe y el de entender que la fe a nosotros es un don que nos viene con el nuevo nacimiento, a nosotros entonces, cuando usted y yo nacemos de nuevo, la fe en nuestra vida es sembrada, como dice la palabra de Dios, lo podemos hacer como una semilla de mostaza. Y a medida de que pasa en nuestro trasegar de la vida cristiana, esa semilla que fue sembrada en el nuevo nacimiento empieza a crecer. Empieza a crecer. Y yo sé que muchas de las peticiones del creyente en las iglesias es, yo quiero tener más fe, yo quiero creer más, ¿sí? Yo creo que esa es una de las peticiones normalmente que uno ve en enero, en los propósitos del nuevo año, ¿sí? Yo quiero fortalecer mi fe, quiero creer más, quiero ser tan incrédulo, quiero verdaderamente apropiarme de lo que Dios dice en su palabra. Entonces, este concepto, ¿cierto? Puede ser difícil muchas veces de entender completamente, pero es fundamental para la comprensión de la salvación y la soberanía de Dios. Para esto que estoy diciendo aquí, ustedes pueden buscar en sus Biblias, yo los invito a que ustedes busquen en sus Biblias, o la van a colocar aquí, no sé si la irán a colocar, es Efesios 2, 8. Ahí está. Y en Efesios 2, versículos 8 y 9, nos va a hablar a nosotros lo siguiente. Pablo escribe, ¿y qué está diciendo Pablo aquí? Donde Pablo escribe, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Cuando usted y yo examinamos, estudiamos y profundizamos en este versículo, este pasaje se aclara que ni la salvación ni la fe, ¿cierto? Provienen de nosotros mismos. Es un don por su misericordia, es un regalo que Dios nos dice. Yo los invito, por gracia, por misericordia, hemos sido salvados, ¿por qué? Por medio de nuestra fe. Y esto no de vosotros, ni la salvación, ni la fe por nosotros, pues es un don de Dios para que nadie se gloríe. Y tenemos que recordar que a nuestro Padre, cuando hablamos de salvación, ¿cuál es el método que Dios utiliza para llamar a su pueblo? ¿Cuál es el método que Dios utiliza para que nosotros podamos creer? La Palabra de Dios en Primera de Corintios 1.21, nos habla a nosotros que es a través de la locura de la predicación. A través de usted escuchar la Palabra de Dios, ¿cierto? Es que nosotros podemos responder a ese llamado que Dios nos está haciendo a nosotros. Porque a él le plació salvarnos a través de qué? De la locura de la predicación. Dice, y qué pena, yo lo voy a leer aquí en dos versiones, lo leo en Nueva Traducción Viviente, porque me da un mejor panorama. En Reina Valera también dice lo mismo, pero hay veces en las palabras que usa la Nueva Traducción Viviente, me da una mejor definición. Y dice, lo voy a leer primeramente en la Reina Valera. Dice, pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. El mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradeó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Dice Reina Valera. Pero si nosotros vamos a la Nueva Traducción Viviente, nos va a ampliar un poco más la definición. Las palabras nos van a dar un mejor entendimiento. Dice, ya que Dios en su sabiduría, ojo lo que dice aquí, se aseguró de que el mundo nunca lo conociera por medio de la sabiduría humana. ¿Cómo nosotros conocemos a Dios? ¿Cuánta gente hay inteligente en este mundo? ¿Cuánta gente hay científica que tiene un conocimiento tremendo, pero niegan a Dios? Y el Señor dice que no es. Reina Valera dice que no es mediante la sabiduría humana. ¿Y qué dice la Nueva Traducción Viviente? Dice que no es por medio, perdón, la Nueva Traducción Viviente dice que no es por medio de la sabiduría humana que conocemos nosotros a Dios. Es a través de la predicación para salvar a los creyentes. Una predicación que dice él por la locura de la predicación. ¿Y por qué la locura de la predicación? Y si usted lo lee, en la Nueva Traducción Viviente dice ridícula para salvar a los que creen. Porque, ¿qué predicaba la primera iglesia? Predicaba de un Cristo. Predicaba de un Cristo, de un Salvador. De un Salvador, de un Salvador que murió. De un Salvador que murió en la peor muerte que pudiera existir en esa época. Que era una muerte de cruz. Pero es a través de la locura de ese Evangelio de que Jesucristo es el Cordero inmolado en la cruz y que por su muerte y su sangre usted y yo hemos sido justificados delante de Dios. Es que usted y yo hoy podemos llamar a Dios como Padre. ¿Bien? Entonces, esto que estamos viendo refuerza lo que veníamos diciendo anteriormente donde decimos que a Dios no le podemos conocer por medio de nuestro conocimiento humano o por nuestra mucha sabiduría. Solo por medio de creer en la predicación de las verdades de su palabra. Nosotros conocemos a Dios solamente creyendo las verdades expresas ¿dónde? Aquí, en la palabra de Dios. En la palabra de Dios. Y esto solo Él nos lo da por medio de su misericordia a nosotros. ¿Y a qué nos exponemos nosotros a escuchar la palabra? ¿A qué estamos nosotros expuestos? ¿A qué estamos expuestos al escuchar la predicación de su palabra? A ser transformados. A crecer en su conocimiento. A tener todos los días una fe más fuerte en Aquel que lo ha dado todo por nosotros. Cuando usted y yo nos exponemos a la predicación de la palabra nosotros tenemos que ser transformados. No puede ser que la palabra no nos cambie. No puede ser que la palabra de Dios no nos transforme. Cuando usted siente que se predica la palabra de Dios y eso no le toca a usted no le resbala porque eso no va con usted preocúpese. Porque la palabra de Dios siempre a nosotros nos tiene que impactar. Nos tiene que confrontar con nuestra realidad. ¿Sí? Romanos 10.17 nos dice a nosotros nos dice a nosotros cómo viene la fe. Ahora, dije yo, todos los cristianos en sus propósitos de nuevo año dicen yo quiero tener una fe más grande. Quiero tener una fe más fuerte, dijimos. Pero mire lo que nos dice a nosotros Romanos 10.17 nos da la respuesta en cómo usted puede trabajar con respecto a su fe. ¿Y qué nos dice a nosotros Romanos 10.17? Dice así que la fe es por el oír y oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando nosotros entonces nos exponemos a la palabra de Dios nosotros conocemos las verdades de Dios. Las aceptamos, las creemos y avanzamos. nos desarrollamos como cristianos. Un verdadero creyente entonces que quiere crecer en la fe es un creyente que anhela escuchar la palabra de Dios. Va a ser un hombre hambriento por estudiar la palabra de Dios. Va a ser una persona que va a desear con todas las fuerzas de su corazón el oír las buenas nuevas del Señor. Pues ellas le ayudan a crecer entiende que ellas le ayudan a crecer en su fe y ser cada día más como Cristo. ¿Cuál es la tarea de nosotros como creyentes? ¿Qué quiere Cristo que usted y yo seamos cada día más como Él? Entonces cuando nosotros entendemos Romanos 10.17 un verdadero creyente tiene que anhelar la palabra de Dios tiene que desearla. pero ¿cuál es la verdad? ¿Cuál es la realidad del creyente? ¿Cuál es la realidad muchas veces en la iglesia? Carencia de ese apetito Carencia de ganas hacia la palabra de Dios ¿Por qué? Nos da pereza venir a las reuniones nos es muy fácil nosotros cambiar trabajo por reunión a nosotros nos da pereza leer la palabra de Dios nos da pereza nosotros profundizar en ella estudiarla da tristeza que nosotros queramos crecer en nuestra fe que nosotros queramos crecer en el conocimiento de Dios pero que nosotros la palabra de Dios sea física o sea en un celular en una app que usted tenga solamente la abra los sábados aquí en la reunión es muy triste si su anhelo es crecer y ese debe de ser el anhelo de un creyente si usted cree que cuando usted sale de esta reunión de este lugar de este templo usted dice gloria a Dios se acabó el servicio hermoso el servicio no señores yo les quiero decir que no se acabó el servicio ahí es cuando comienza porque cuando usted sale de estas puertas ahí es cuando usted tiene que vivir lo que usted escuchó lo que usted tiene que colocar en práctica ahí es donde empezó el sermón nosotros entonces tenemos que entender que nosotros tenemos que cultivar una vida de oración y a veces pueden catalogar de canciones a los pastores cuando uno les dice ore y lea la palabra de Dios dice es que a mí me da pereza ir donde el pastor porque siempre me manda orar es que hay que orar hay que orar y meditar en la palabra de Dios porque es la única manera nos da pereza entonces a nosotros por ejemplo hacer devocionales nos da pereza escuchar las prédicas hay veces estamos aquí y a la vez no estamos aquí a mí me da tristeza que hay veces son gente en la reunión y pase y suba y suba el dedo y suba y suba el dedo yo en buena fe yo creo que es que se está leyendo todo el capítulo del cual estoy hablando el versículo pero nosotros de verdad tenemos que cambiar nuestra actitud si nosotros queremos crecer si queremos avanzar si queremos tener una fe muy fortalecida o mira muchas veces a nosotros se nos incomoda estar en la iglesia más de un determinado tiempo mientras nos estén predicando ah pero que cuando estamos allá afuera tomando café nos toca y si sacarlo nosotros ustedes si o que cuando ustedes están viendo nosotros es que es muy duro estar en una prédica de una hora se cansa uno mucho pastor más cortica si bueno pero como si no se cansan cuando se ven avatar que dura tres horas y media si entonces mire que esto depende de las prioridades es depende del hambre y la sed con la que usted la que usted tiene cuando hablamos de fe o vivir por fe a nuestras mentes también muchas veces viene algo místico viene como ver el futuro ver mis peticiones ya cumplidas abrazar aferrarme a esa petición y muchas veces hemos mal utilizado la palabra fe y viene una cosa que llama la super fe declárelo y abrácelo y aprópiese porque la palabra tiene poder y viva como si ya eso ya se hubiera hecho y eso es una super fe y cuando no pasa que porque muchas veces nos aferramos a ellas aún sin saber que lo que yo estoy pidiendo abrazando decretando y anhelando está alineado eso con la palabra de Dios ah no es que yo no leo la palabra de Dios a mí no entonces muchas veces cuando hablamos de fe viene como algo místico viene como algo nos gusta algo como sensorial el sentir es que tenemos fe yo tengo fe y es que yo siento escaramuzas se vuelve muchas veces la fe en algo religioso la fe se vuelve muchas veces en cosas que verdaderamente yo quiero ver pero Jesús yo quiero decirles Jesús no estaba hablando ni de religiones ni de ser sensoriales ni él estaba hablando de nada místico ni él estaba hablando de métodos él estaba hablando de un nuevo estilo de vida si ustedes creen que ustedes aquí están siguiendo una religión estamos equivocados porque Jesús no vino a hacer religiones nos vino a mostrar un nuevo estilo de vida él que vino a combatir la religiosidad tan tremenda que había en los corazones de quién en los corazones de quién en los corazones de los escribas y fariseos que guiaban al pueblo que les decía ciegos que más les decía hipócritas sepulcros blanqueados por fuera esa religiosidad tan tremenda ahora miremos yo quiero que miremos un ejemplo miremos un ejemplo con respecto a la fe y cuando yo muchas veces hablo miremos un ejemplo con respecto a la fe muchas veces si yo les digo hablemos de un ejemplo de alguien de un hombre de fe que se les viene a ustedes a la mente Abraham padre en la fe o nos vamos a los grandes del antiguo testamento que creyeron nos vamos a lo que dice Hebreos 11 donde está como el todos estos grandes de la fe donde le empiezan a Enoch Noé de Abraham todos cierto todos empiezan a numerar los grandes de la fe pero yo los quiero invitar a que usted me acompañe a Lucas 24 y en Lucas 24 veamos nada más y nada menos algo que acabamos de celebrar y fue la Semana Santa y en la Semana Santa celebramos la resurrección de Cristo Jesús y en esto de la Semana Santa nosotros después de la resurrección yo quiero invitarles a que en Lucas 24 a partir del versículo 13 miremos el camino de Maús ustedes han escuchado el camino de Maús no un poquito el camino de Maús nos dice que iban dos discípulos de camino de Maús comentando las historias comentando acerca de lo que había pasado con Jesús y eran dos discípulos de Jesús dice que ellos estaban tristes a partir del versículo 13 dice eso cierto dice que ellos iban en el versículo 14 dice que ellos iban hablando entre sí acerca de todas las cosas que habían acontecido en el versículo 16 nos dice que los ojos de ellos estaban velados y no pudieron identificar que el que se acercaba era Jesús hablarles pero Jesús se va a acercar a ellos y les va a hacer una pregunta maravillosa una pregunta de esas retóricas donde Jesús claro que conoce la respuesta pero el Señor les va a hacer una pregunta ¿para qué? que con esa pregunta ellos expongan su problemática ellos respondan muestren su problemática y que dijeron ante esa pregunta versículo 19 entonces estamos en Lucas 24 a partir del versículo 19 ellos dijeron ¿por qué estáis triste? dice por las cosas que pasaron y él les pregunta ¿y qué cosas pasaron? y entonces ellos empiezan a hablar del versículo 19 dice versículo 19 de Jesús Nazareno que fue varón profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo y como le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron ojo con el 21 pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel y ahora además de todo esto hoy ya es el tercer día de haber acontecido 22 aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros las cuales antes del día fueron al sepulcro y como no lo hallaron su cuerpo vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles quienes dijeron que él vivía y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho pero él a él no lo vieron versículo 25 versículo 25 dice entonces él les dijo oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho 26 no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria y comenzando desde Moisés siguieron siguiendo por todos los profetas les declarara les declaraba en toda la escritura lo que de él decía coloquémonos en los zapatos de estos personajes quienes eran estos personajes dos discípulos de Jesús dos personas que habían perdido a quien al maestro que habían perdido a quien al guía que habían perdido al inspirador que había aquel que había cambiado sus vidas de unas vidas rutinarias a unas vidas a unos hombres con visión con esperanza y con propósito además fueron hombres que fueron testigos oculares de grandes milagros como por ejemplo la sanación de muchas personas la resurrección de Lázaro pero que dicen ellos murió y que y como conjugan ellos el verbo y nosotros creíamos que él iba a redimir Israel dígame ustedes iglesia cuál era la condición de fe de esta gente después de caminar tres años con Jesús ¿se identifican ustedes con esta gente? por ejemplo por eso a mí este camino de Maús yo digo es un camino que nos reta vivir en fe ellos le están diciendo a Jesús y están diciendo a Jesús que están desanimados por eso porque él iba a venir a redimir a los israelitas pero había muerto ellos dicen ellos están diciéndole que él era un profeta que él era un profeta y cuando nosotros hablamos cuando ellos dicen que era un profeta démonos cuenta de algo ellos eran discípulos y que están diciendo que quien era Jesús que un profeta que dijo Jesús una en mil veces que él quien era el hijo de Dios y sus discípulos llamándolo profeta entonces que están diciendo ellos uno más de los profetas que hablaba de parte de Dios se murió y ya que es más esperemos esperemos que se levante otro pero el Señor que les dice y con esto con respecto a que ellos esperaban que él fuera libertador de Israel ellos tenían una perspectiva ellos estaban esperando algo de Jesús ahora yo les pregunto ustedes que están esperando de Jesús ustedes porque que asisten a la iglesia según parece por lo que nos están hablando aquí esta gente estaba con Jesús porque eran sus discípulos pero en ellos había un deseo en el fondo de su corazón y era que redimiera o que fuera libertador de Israel libertador de qué dirá usted recuerde que en aquella época ellos estaban bajo la opresión del imperio romano ellos no eran libres ellos estaban bajo un yugo y ellos querían levantarse y estaban la muerte de Jesús fue cuando en Pascua y que se celebraba en Pascua la salida del pueblo de Egipto o sea que la Pascua siempre era una fiesta que conmemoraba incitaba los corazones a anhelar esa liberación que Dios hizo cuando ellos eran esclados en Egipto y ahorita ellos eran esclados de los romanos o sea la Pascua era como esa inspiración de que se levantara alguien y los liberara ellos creían que Jesús iba a ser esa persona pero lo que pasa es que ellos ellos no entendían que el problema no era la opresión del pueblo romano el problema cuál era que éramos estábamos oprimidos por qué por el pecado y Jesús vino a redimirnos a nosotros de qué del verdadero enemigo del diablo del pecado aquel que no nos deja acercar a nosotros y dígame si muchas veces nuestra fe no mengua cuando yo no espero que Dios haga lo que yo quiero que Él haga ¿es así o no? ¿cuál es la pelea muchas veces uno como pastor con las ovejas? mijito mijita ¿por qué no ha vuelto? no me quedé en trabajo nada que puedo tener lo de los papeles nada que me fue muy mal en una relación amorosa que tenía mía y es que usted cree que Dios murió en la cruz para que usted fuera ciudadano australiano tenemos que entender algo Dios tiene un plan maravilloso y el plan del Señor está desde el Génesis y es redimir a su pueblo perdido en Génesis 3 con la caída de Adán y Eva en Génesis 3 15 Él promete la simiente de la mujer que es Cristo Jesús Cristo vino y Él dice que Él volverá ¿cuál es el plan? que Él vuelva y Él nos ha invitado a que hagamos parte de ese plan pero nosotros somos tan egoístas tan egocéntricos que nosotros queremos que la vida de Dios gire en torno a nuestros deseos y no es así pero poder entender eso es complicado pero nos tenemos que exponer a la exposición de la palabra de Dios para poder comprender el propósito de Dios y verdaderamente entender cuál es mi posición delante delante de Dios pero entonces estos hombres iban tristes iban aburridos había muerto el maestro y que hay una mujer están diciendo que resucitó y que fueron luego otros discípulos y dijeron que también resucitó pero ellos no se veían convencidos ellos no le dijeron pero cómo le parece que resucitó y estamos muy contentos ellos no están diciendo eso ahora otra pregunta que les quiero decir cuántas veces cuántas veces Jesús anunció que era necesario que él muriera y resucitara él por su propia boca cuántas veces muchas veces y una de esas veces que le dijo Pedro no señor no venga no subamos a Jerusalén quedémonos por aquí y que le dijo Jesús a él apártate apártate de mí satanás versículos antes cuando el mismo Pedro lo había dicho que él era el hijo del Dios viviente Jesús les había dicho a sus discípulos claramente que él moriría y resucitaría pero él murió y ninguno ninguno estaba esperando que él resucitara las mujeres dijeron resucitó y los discípulos quisieron corrieron a mirar si él verdaderamente había resucitado y estos aún después de ese reporte no creían no creían entonces ¿qué era lo más fácil para la tristeza de esos hombres y esas mujeres? mire no estoy muerto resucité es verdad mire las señales mire mis manos mire mi costado mire mis pies mire los látigos de mi espalda eso es lo que nosotros queremos un cristiano sensorial quiere eso ver con sus ojos Tomás Tomás quería meter su dedo en las llagas su mano en su costado y si no fuera así ¿qué decía Tomás? no creeré pero entonces ¿qué va a hacer Jesús? Jesús va a hacer algo maravilloso con estos hombres que yo quiero que ustedes entiendan aquí él les dice insensatos y faltos de comprensión ¿cuánto os cuesta creer todo lo que los profetas han dicho? y tremendo lo que el Señor está diciendo que uno muchas veces le da miedo confrontar la oveja con miedo de que se sienta pero él les dice a estas personas le dice insensatos faltos de comprensión sinónimo de falta de comprensión bruto ¿sí o no? ¿cuánto os cuesta creer lo que los profetas han dicho? hablando de la resurrección entonces tenemos que decir él no les mostró a ellos los clavos para probarles que él resucitaba que él vivía y así regresar a la fe y su tristeza se disipara dice que ¿qué hizo Jesús? Jesús dice insensatos no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria y comenzando desde Moisés o sea desde el Génesis y siguiendo por todos los profetas todos los profetas que quiere decir todo lo que es la Torah les declaraba todas las escrituras acerca de él ¿de qué habla la palabra de Dios? de Jesús todo el antiguo testamento aquí apunta a Jesús y él les habló toda la palabra de Dios y les dice él les dice el que dice el Señor se refirió a las sagradas escrituras antes que a las señales de los clavos en su cuerpo no es entonces quiero que entiendan no es comprobando con nuestros ojos que es lo que muchas veces queremos es creyendo en su palabra comprendiendo que es por la locura de la predicación entendiendo que la fe es por el oír en resumen ¿qué les estaba diciendo Jesús aquí a estos a estos discípulos les dijo a estos dos les dijo tendrías insensatos tendrías que haber creído lo que dijeron los profetas lo que dijeron los profetas o sea debieron de haber escuchado lo que dijeron los profetas para que ustedes hoy no estuvieran tristes sino que estuvieran esperando que ¿qué? que yo resucitara para que no estuvieran desalentados mi invitación entonces es recordarles lo que dice el Señor lo dijo el Señor a Tomás bienaventurados aquellos que creen sin ver y quienes son esos bienaventurados que creen sin ver nosotros nosotros estamos llamados a ser esos bienaventurados que creemos que creemos nosotros sin ver y muchas veces nosotros hemos tildado a Tomás como como alguien de un nivel inferior como alguien falto de fe no señale mucho no señale mucho a Tomás porque ese Tomás muchas veces es usted todos los discípulos creyeron que Jesús había resucitado porque lo vieron Tomás no lo había visto acuérdese que cuando a nosotros nos narra a nosotros Juan nos narra a nosotros la resurrección de Jesús Jesús se le aparece primero a los discípulos y Tomás no estuvo y a Tomás le dicen Tomás resucitó el maestro y el que dijo hasta que no vea yo no creo y luego él se aparece y les dice pasa a vosotros Tomás mete tu dedo tu mano y el que dice Señor mío Dios mío y Jesús le dice Tomás porque has visto has creído pero bienaventurados aquellos que crean sin ver y esa es la invitación creamos sin ver creamos porque escuchamos su palabra entendemos su palabra y es la única forma de que usted y yo podamos entonces tener una fe fortalecida y avanzar en los caminos de Dios amén coloquémonos en pie hagamos una oración por favor mi buen Dios yo te doy muchas gracias por tu palabra Señor expuesta que maravilla Señor saber que nuestra fe viene por el oír y oír la palabra de Dios si yo comprendo esto entonces en mí tiene que haber un hambre constante permanente por tu palabra ayúdanos Señor a no ser indisciplinados con algo tan maravilloso que es tu palabra que tu palabra entonces para nosotros sea deleite que tu palabra para nosotros sea como miel dulce Señor que la podamos saborear la podamos desear que nos llene Señor queremos queremos por medio de tu Espíritu Santo poder comprender las verdades del Evangelio porque no es por nuestras fuerzas no es por nuestra sabiduría tu palabra bien lo dice que es a través de ese don maravilloso que tú nos has dado ese don de poder creer esa semilla que tú has sembrado en nuestros corazones al haber nacido de nuevos esa fe que crece yo te pido Señor que nos ayudes que a medida que nos exponemos a la predicación de tu palabra nuestra fe sea fortalecida y seamos unos cristianos maravillosos unos cristianos que verdaderamente reconozcamos que tú eres el Dios vivo que podamos repetir lo que dijo Tomás Señor mío y Dios mío que seamos pues nosotros esos bienaventurados que creemos sin ver que creemos porque escuchamos y porque sabemos que la palabra de Dios es inerrante que no hay error y que nos dirige siempre a toda verdad te alabamos y te bendecimos Señor en el nombre poderoso de Cristo Jesús Amén 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 Gracias por ver el video.